Aquí andamos desde la oficina, vamos a levantarnos un corrito, se llama Cuatro Letras ¡Y cálese compa Goyo! Cuatro letras para el apodo, treinta balas para el cuerno Dieciocho que es el bucano, siete vidas las que tengo Un diosito que me cuida, vuelve la rico en el juego El gato me dice todo, esa es la clave que tengo Salgo de frente al jefe, más más armas me detengo Sobre aviso no hay engaño, así como me mantengo He seguido en el paseo, con gusto en el malecón Y también en el olidio, pues me gusta el reventón A mí dejen la güerita, que es por ella vine yo Y así suena su copa Luis R. Conrique, viejo Y que suena más chico, caja Si ya empezó a tronar la banda, también un grupo norteño Échense la del patrón, también la de Copameño Y esa feria de las flores, es la que me quita el sueño Se despide el compagazo, porque el radio ya sonó Si ya se va a besar los canes, por ordenes del patrón Pero y como traigo ganas, para servirle soy yo ¡Fierro!